Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día y son muchos los que nos preguntan cómo pueden aprender del lenguaje corporal y de la neuratoria. Pues lo tengo acá para todos ustedes. Entren a nuestra página web andysalandi.com y podrán descubrir el mundo de la neuratoria y la neurolingüística. Si te quieres certificar como analista de lenguaje corporal, entrando a nuestra página web puedes ser parte del proceso de entrenamiento y educación para que te certifiques. Pero si además quieres aprender el idioma universal inglés, entra también a nuestra página y ahí podrás tener información para recibir clases con el profesor Jesús Zalandi o este servidor Andy Zalandi. Inglés y neuratoria al alcance de tu mano, entrando a nuestra página web andysalandi.com. Recuerda que tenemos una promoción maravillosa de 9,99 centavos de dólar para nuestras clases grabadas. Y si deseas nuestras clases en vivo vía Zoom, tienes más información en andysalandi.com. Y bueno, también quiero aprovechar este momento de estar conectado con todos ustedes en nuestra programación de EBTV. Sí, ya a andysalandi.com, ya la hablé, ya la terminé, muchachos, tranquilos, ya lo dije todo. Ahí los chicos están mostrándole a todos ustedes la información gracias a todo el equipo de producción. Pero bueno, obviamente aprovecho parte del programa para enviarles saludos a todos los que están conectados en nuestro canal de YouTube. En este momento está Lady Reyes que dice buenas tardes, teacher, y a Gaby siempre con buena vibra. Gracias. José Carlos Toledo, como todos los días, dice buenas tardes, feliz viernes. También debería haber un día para Gabriela Vergara. Saludos desde Calabozo, Huarico. Estoy de acuerdo con usted. También Anthony Rivero dice feliz tarde, Gaby Andy. Que Dios los bendiga desde Perú. Para Barquisimeto, desde Perú. Y Henry José Santiago dice saludos para usted, mi buen teacher Zalandi y hermosa. Y un hermoso abrazo para Gabriela Vergara de aquí, de Venezuela. Estamos muy preocupados por esas primarias. Así es, estamos todos muy preocupados y atentos a las primarias. ¿Qué va a ocurrir en Venezuela? Si el régimen las va a controlar o no las va a controlar. Si las van a hacer ellos o no las van a hacer ellos. ¿En qué fecha van a poner? Si la van a posponer. En fin, son muchas las interrogantes que tenemos en este momento. Pero llamada por todos ustedes, la mujer de hierro, María Corina Machado, ha dado sus declaraciones. Y muy firme sigue de pie en que las primarias deben ocurrir. Veamos el video y analizamos juntos. ¿Qué sucedería si el CNE, como ahora el apoyo técnico de este proceso primario, cambia la fecha? No puede cambiar la fecha. La fecha la fijó la Comisión Nacional de Primarias. Hay un reglamento, está firmado, está acordado. Y hay miles y miles de ciudadanos en todo el país comprometidos con este cronura. Si el Consejo Nacional Electoral está en disposición de apoyar en aquellas áreas que la Comisión Nacional de Primarias esté dispuesta a recibir ese apoyo, bien. Si no está en capacidad o disposición de hacerlo, el proceso sigue tal como va. Bueno, muy claras las palabras de María Corina Machado. Obviamente ella intenta sonreír, ella mantiene la calma mientras escucha la pregunta. Pero quiero que vean la transición, cómo el rostro empieza a transformarse un poco ante la posibilidad de que el régimen haga un cambio de la fecha de las primarias. E incluso quienes la acompañan tienen el mismo movimiento facial o las mismas reacciones de que esta sería realmente una estrategia que afectaría a las primarias. Pero María Corina Machado sigue firme, al menos su lenguaje corporal así lo corrobora, de que va a continuar, de que hay un acuerdo desde las primarias y que las primarias son las que deciden en qué fecha o en qué momento se pueden realizar. Pero les voy a decir algo, obviamente así como muchos venezolanos estamos preocupados por qué va a ocurrir con las primarias y si las primarias van a pasar, hubo una filtración de información por parte del equipo que la acompaña que ciertamente ese tema les preocupa, que hay mucha incertidumbre. Pero María Corina Machado sigue muy enfocada, sigue muy firme en la intención y el mensaje que tiene que dar con referencia a las primarias. Pero yo quiero preguntarle a ustedes en este momento, en las plataformas digitales dejen su opinión. ¿Piensan ustedes que el régimen va a cambiar las fechas, va a eliminar las primarias, va a ser dirigida completamente por el régimen y eso va a hacer que algunos representantes de la oposición no puedan ser parte de este proceso por estar inhabilitados? Cuál es la opinión de todos ustedes que es importantísima en este momento. Pero bueno, como les dije, María Corina Machado, llamada por todos ustedes, la mujer de hierro, sigue dando más detalles, sigue dando más impresiones y por sobre todas las cosas, demostrando que tiene apoyo popular. Veamos el siguiente video y lo analizamos juntos. El día de octubre va a ser un día de unión de la familia, de unión de la familia. Ese día vamos a salir a votar juntos. Ahí está, ¿quién es ese? ¿Quién? ¿Quién es? Tu hermano en Colombia. Vamos a hacer una cosa. Todos agarren su teléfono y vamos a llamar a un hijo, a un hermano, a la mamá, a la persona que más queramos que está fuera. Yo voy a llamar a los míos también. Llámame ahí. Llámame ahí. Hola, hijo. Me va a matar. Aquí está mi hijo. ¿Dónde está el tuyo? Está en Colombia. ¿Dónde está el tuyo? Es un momento bastante interesante hacer este análisis como analista del lenguaje corporal porque yo quiero que se den cuenta que mientras un representante del régimen como es Diosdado Cabello está parado en el centro y tiene a sus laterales, quizás personas que simplemente están puestas ahí para protegerle, para cuidarlo a él, para que sean parte del equipo de protección. Mientras que cuando vemos a María Corina Machado, el lenguaje corporal de quienes la acompañan son de personas que están con ella, que son parte del lenguaje, que extienden sus manos, que la ayudan con lo que se tiene que hacer. Es un lenguaje corporal totalmente distinto o por lo menos señales totalmente diferentes. Pero yo me vengo por acá. En este momento yo quiero hablarle a todos los jóvenes que estamos fuera de nuestro país, a los que estamos sin nuestras madres, a los que probablemente todos los días para poder hablarles tenemos que utilizar alguna aplicación de teléfono para ver la carita de nuestra viejita o de esa persona que tanto queremos que está en nuestras casas. Seamos también parte de este proceso. Todos los que estamos fuera de Venezuela también tenemos que ser parte de este proceso. Tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que seguir mostrando la realidad que se vive dentro de Venezuela, pero por sobre todas las cosas ser parte de esta primaria. Demostrar que sí estamos luchando por la libertad. Y aunque parezca que ya lo hemos hecho muchas veces, muchas veces nunca será suficiente cuando queremos luchar por el país que tanto amamos. Quiero la verdad agradecerle a todas las personas que siguen conectadas acá en Chic al Día descubriendo verdades y mentiras. Y espero que esta diferencia, esta demostración de lo que es el lenguaje por parte del régimen y de lo que es el lenguaje por parte de Maracolina Machado y algunos representantes del régimen es lo que hace la diferencia, es lo que hace la referencia. Quiero que se den cuenta que en ese video que acababan de ver había muchas personas con reacciones físicas, había muchas personas esperanzadas, había un lenguaje totalmente diferente, totalmente distinto. Al que vimos por parte del público que estaba viendo a Diosdado Cabello hablar pistoladas. Como siempre les digo a través de la Neoratoria y la Neurolingüística, estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chic al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!